Y muy buenas a la gente, ¿de tal? ¿Cómo estéis? Bienvenidos a un nuevo episodio de... Penis. Madre mía, qué feliz estoy, Dios mío. ¿Por qué? Porque bueno, ahora mismo soy el que lleva el record de muertes en el servidor, más de uno, si me sigo por Twitter ya sabéis lo que ha pasado, y si no, pues ahora os pondré el clip, ¿vale? Y solo quiero que veáis, pues, el chat de... Vale, como veis, esto es la barrita para subir y bajar, ¿vale? ¿Veis la barrita como sube y baja? Pues bueno, todo esto son muertes, ¿vale? Y no solo son las muertes que aparecen ahí, sino que en estadísticas llevo el número de muertes 707 muertes. Es el récord, el récord del servidor seguro. Vale, esa araña quiere verme morir, pero no vas a entrar, no vas a entrar, no puedes, no puedes. Vale, el... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué chiste me da? Bueno, sí que más de uno dijo, pues te has hecho dos meses de encantamiento. Sí, lo sé, lo sé, gente. No me he acordado que tiene dos meses de encantamiento, soy tío. Pues no pasa nada. Vale, pues nada, como tenía que morir para obtener mi sangre de restoner, pues le he dicho a Lusita, por cierto, también tengo la cabeza y ella también lo tiene, pues le he dicho a Lusita, pues ayúdame, ayúdame a morir. Y ella ya ha dicho, será un placer. Y pues ha venido aquí y ahora vais a ver lo que ha ocurrido. Listo, a morir con honor. En el pecho. Espera, me va a matar. ¡Uy, Dios mío! Pero si me ha matado 50.000 veces, ¿has visto el chat? No te basta con matar una vez, ¿cuántas veces? Espera, Dios mío. Pero si se me ha llorado el chat de... Pero, ¿cuántas veces me ha matado? ¿Qué lo peor, Sasuke, que no mataste nada? No se me tiene que morir. Pero, pero Dios mío. Estadísticas, ¿cuántas veces he muerto? Número de muerto es 355, pero ¿cuántas veces me han matado? Con una sola, pero ¿sabes con cuál? Con el poder del hacha. ¡Dios, mira el chat de... ¡Oh, cojones! ¡Que siga apareciendo, que siga apareciendo, he dicho! En teoría, Uto dice que ya ha arreglado de morir, pero ¿qué siguen apareciendo? No sé cuántas veces... A ver, mátame otra vez, pero mátame es una vez. Tiene el efecto. ¡Ahí va! A ver, ¿he soltado algo? Eh, sí, mira. ¡Oh, gracias por matarme sangre de recto en el patillo! Pero te ha soltado tu cabeza. A ver, me ha costado morir muchas veces por así de esto. Pues escúchame, mátame, y si quieres te queda una sangre de recto en el patillo ese. Como recompensa. ¡Claro! ¿Cuántas Woblin? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, soltaste la cabeza, sí! ¡Oh, mira! A ver, espérate, mira. Déjame la cabeza un momento. ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Admira tu belleza! ¡Madre mía! ¡Bella cual camella! Mira, mi cabeza palpita. O sea, cabeza grande, cabeza pequeña. Cabeza grande, cabeza pequeña. ¡Hostia, qué cabeza! ¿Quieres otra cabeza? Voy a ir con la cabeza... ¿Quieres una casa para ti? Espérate, espérate, espérate. Voy a ir con la cabeza... Mira, mira, para que lo vean los suscriptores. Voy a ir solo con la cabeza para que se sienta súper raro, ¿sabes? Verme. Venga, dame otra cabeza. Espérate. ¡Ay! Ay, socorro. Es que me ha sueltado. No, no. Me parece que me tienes que matar de un golpe o algo así. A ver. Ahí va. No. ¿No? Es que hay un chance. Hay un chance. Ah, pues bueno, pues sigue. Ya. Ahí está. Pues sigue. A ver, ahora tenemos dos cabezas, ¿no? A ver, déjame la otra. Mira. Y sigue apareciendo en ese chat. Espérate, espérate. Muere, muere, muere. Espérate. Dos, con una y te doy cinco. Ah, muy bien. Oh, my God. Si me llegas a matar antes, ¿cuántas redstone sacas? Espérate, ¿cuánto te queda de CD en esa habilidad? De la chao. Por favor, intenta matarme con esa habilidad. Necesito obtener... Eso es una veja de redstone que te cae. Como me dé, como me dé, como te suelte esto, cinco estaterrestres, vas a matarme todas las veces que tú quieras. ¿Lo intentamos? Venga, espérate. Ya tienes la realización. A ver. No, no, espérate que me sale la que no era. ¿Me avisas? Sí, sí, cuando tú quieras. ¿Ya? Sí, sí. Espérate que no se me quiera activar. Ay, qué miedo. No, 287 segundos, espérate. ¡Oh, oh! Dios mío. ¿Había avisado? ¿Estaba mucha redstone o cómo? Bueno, mala suerte. No voto nada. ¿Nada de nada? No. Ni mi pollos, tenía 31 pollos. Ah, bueno, los pollos, sí, los pollos. Los pollos. No, ni pollos. Madre mía, otra vez el spam. Precioso, dice. Vale, jodío. A ver cuántas muertes tengo. Ahora. A ver. Número de muerte es 707. Es que me matas. Pero qué mala suerte. O sea, debería haber botado muchísimas redstone. Sí, me matas como 350 veces. Si me das una de redstone por cada una muerte. Y tú, vamos. Aprovecha el book Willy. Cada 150 segundos me matas. Y ya está. Granja de redstone. Granja de redstone. Pero no. Espérate, me voy a quejar a Uto. Espérate. Yo sé que lo estáis que lo vale. ¡Auto! ¿Cómo me has podido hacer eso? Bueno, es igual. Bueno, muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias. Ha sido un placer. De nada. Que muchas gracias. Pero ya, no me mates. Por favor. Encantado de matarte 707 veces. Literalmente, te canseas. Te mate hasta que me canse. Bueno, ¿qué pasa? Habéis reído, ¿no? Jodidos, cabrones. ¿Cómo gusta verme morir? Vale, el tema es que tiene la habilidad. Se ve que tiene la habilidad del hacha. Se ve que para talar lo que hace es que... Dígame. Para talar lo que hace es que repite mucho la acción de talar o algo así. Y también repite el daño. Se ve. Repite el daño que haces. Se ve que esa es la habilidad que tiene el hacha. Y para hacer daño es una cosa brutalísima. Porque en vez de hacerte un golpe con 8 corazones de daño. Pues en vez de hacerte un golpe. Pues te da, no sé, 350 golpes. Y básicamente, pues yo creo que de una hostia matas a un Wither. Una hostia de esas. Yo no digo nada. Bueno, vamos a activar nuestra querida. ¿Qué pasa ahí? El banner BB de el señor Murciano. Vale. No, esta es mi... Aquí está. La del ojo pocho. La nuestra es la del ojo pocho. Vale, a ver. Si entonces tiramos esto aquí. Hacemos eso. Oh, no, no, no. Jugador desconocido hace un servicio para resalvarlos. Y haciéndolo. Oh, qué sonido. Que chulo. Oh, pero mira que ambicida Willy. Oh, na-ni. Sangre de redstone. Choo-choo-choo. Vale. Dame algo de redstone primor. Madre mía. Mira que madre mía. Qué culito. Es como yo Pero en chibi Mírame Como mola, tío Vale, pues una vez que hemos hecho esto Vamos a ir de explotación, ¿por qué? Porque en un futuro, ¿vale? Como sabéis, pues esa casa es temporal ¿Vale? Esa casa Esa casa es temporal Que no quiero... Esa casa es temporal Y en un futuro cuando se expanda más el World Border Un poquito más, pues cada uno nos irá más alejado ¿Vale? Y bueno, pues se irá en nuestra base Aquí probablemente, pero esto Lo remolederemos todavía más y cada uno Pues irá a hacer su mega base, aparte De la que ya tiene ahora, que es mini ¿Vale? Entonces, el tema es el siguiente Eh... Me la quiero hacer En un sitio muy concreto, ¿vale? No, no piova muy concreto, si puedo explicar Los planes que tengo yo Malignos para todo esto, ¿vale? A ver, los planes que tengo yo Son los siguientes, a ver, quiero que mi base Final esté o en un desierto ¿Vale? O en una mesa Eh... Probablemente En una mesa Porque probablemente En ese idioma es donde hay más montaña Y me la quiero hacer en una montaña Eh... Tampoco hace falta que sea muerta Pero si... Pero si... Pero si es una montaña Una montaña súper épica Mejor, ¿vale? Entonces, de momento sé ¿Vale? Es de esa cierta Porque he estado explorando un poquito Que por allí hay una mesa Y por allí hay un desierto Pero todavía no se ha expandido suficientemente El World Border, ¿vale? Entonces yo creo que voy a ir Por materiales de exploración, ¿vale? Voy a ir por un poquito más de comida Voy a ir por pociones Y voy a ir por unos poquitos Enderpearls Que me parece que tengo algunas Y si no, pues por la copereta Y la gente No pasa nada Vale, estoy durmiendo En la calle de Congreso Porque me enviaba más a mano ¿Ok? Vale, entonces ya he ido A por comida Enderpearls Son unos judíos Todos los cabrones Y... Dios mío Es que se piden las cosas Gente, yo voy Me encuentro una dungeon Súper épica Que parece que es súper épica Y la gente, macho Va y pone un cartel Dice Me pido la dungeon ¿Cómo que me pido la dungeon? Pedazo de puto ¿Cómo me haces esto? Yo quería entrar la dungeon Y sacarla yo Pero ¿cómo pone un cartelito De que Esta me la pido yo? Pues ya no puedo entrar, tío ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo eres ese puto? Vale, en teoría La gente ya tiene beacons Y tiene todo Pero ya sé el por qué Porque en las dungeonistas locas Hay spawner ¿Vale? He tirado dos sin querer ¿Verdad? No lo sé Muy probable Vale Hay spawner de esqueletos Pero los spawner de esqueletos No spawnen esqueletos normales Hay una probabilidad De que spawnen Un esqueleto Wither ¿Vale? Entonces si tú vas allí Te haces una granja de esqueletos Y te hace Y los matas a todos con looting Pues muy probablemente Saquese enseguida Las tres cabezas ¿Vale? Y los puedan matar enseguida Al Wither ¿Vale? Me parece que hay una granja pública Ya de eso Y próximamente Pues farmearé un poquito Y ya veremos qué tal ¿Vale? Oh, rodaste para quitarle el daño Pero esto está rotísimo Esto está roto Que te cagas Vale, vámonos Me muero Vale, aquí hay una dungeon Pero lo que no sé Es si está explorada O se la ha pedido alguien Que es muy probable, tío Aquí la gente Son unos gobiantes Macho No me dejan en paz A ver Hola Se la han pedido ya, ¿verdad? Está ya explorada Me cago ¿Cómo son así? De malvados Malvados No me quieren ¡Oh! Me cago en la puta ¿Qué pasa? Son, menos que son muy tontos Cuidado, cuidado Son muy peligrosos, ¿eh? Estos cabrones Ah, cabrón Para Quieto Hijo de puta Gente Solo quiero matar al esqueleto, tío Ah, espérate Vale, vale Tengo que darme aquí Ah, cabrones Son muy poderosos, ¿eh? Los putos Vale Si matamos al esqueleto solo, mejor, ¿eh? No, déjame Déjame No huyas, tío Son muy rápidos Se le ve por culo al puto caballo Cabrón Cabrón Ay, Dios Tío, no me has parado una mierda esta Es que me ha spawnado en la cara Ay, Dios Menos que no Tengo el clima El clima Bajito, ¿vale? Bajito de De volumen Y no pasa nada el rayo, tío Si no, mira, me ha pegado un susto bastante gordo Ay, Dios Eso Eso también va a spawnar esqueletos, ¿vale? Cuando me acerque, seguro Eso tiene una pintaza ahí Que va a poner esqueletos, tío Míralo, míralo, míralo Estaba claro, tío Estaba claro Vale Cuando veáis un caballo esquelético de esos Y no habéis explorado nunca esa zona Muy probablemente ocurra eso, ¿vale? Cuando os acerquéis O sea que Llevas cuidado Aquí hay una peza de megataiga brutal Y me gustaría hacérmela aquí Lo que pasa es que Yo creo que la idea de la casa Que sea un pedazo de gasoplón gigante, ¿vale? En un principio Cuando tú llegas a través del portal a la casa No vas a ver nada Eso es lo que más va a molar, ¿vale? Yo voy a hacer un poquito de spoiler Uy, aquí está el wallboarder ¿Estaba más para allá o más para el otro lado? No me acuerdo Lo voy a tomar en una poción Ay, no me acuerdo Gente de las cosas Y exploré hace poquito, ¿eh? Pero no me acuerdo Yo sé que había bastante mar Y me parece que estaba a punto también De desbloquearse un templo de guardianes Y me gustaría ir a reidearlo Porque si está fuera del wallboarder A mí no me puede joder, ¿eh? Aquí nadie se ha podido pedir El templo de guardianes, putos Uy, uy, uy A ver Vamos a ir para allá Me quedo corto, ¿verdad? No, espérate No estaba por ahí El desierto Me acuerdo de comer una mierda muy intensa No digo yo que no No digo yo que no Bueno No sé dónde vi exactamente El desierto Pero esto me está dejando bastante loco, tío A ver He seguido explorando como un loco Me he encontrado ya dos putas dungeons Donde por algún motivo se lo pide la gente No sé, me parece Una caña de brujas con una caña de brujas Me quedo loco Una caña de brujas con una bruja dentro, tío Eso No sé, eso lo he visto dos veces en mi vida, tío Sé que Sé que es donde se puede hacer una arranca de brujas, ¿no? Pero yo qué sé ¿Qué polla es eso? Os juro que no había visto eso, tío Había visto eso, me estaba acercando Aunque está iluminado No sé si realmente estará explorado Está explorado ¿Qué es eso de ahí, tío? ¿Qué es eso? What the fuck Vale, esto parece que está generado automático Aquí esto no Qué sonido ha sido ese, tío Lo habéis escuchado, ¿no? ¿Qué se escucha? Hostia Qué puto mal rollo Ay Brusita ha asesinado ¿Qué pasa con Brusita? Está muy agresiva Uy, Dios Qué pedazo de verdad Qué pedazo de mina Vale, pues Me llevo el hierro con los hitos un poquito Y voy a ver lo que hay aquí Porque me da Madre de Dios Tiene esqueleto, ahí, cuidado Dame Que me resumí Que me resumí No sé Vale Joder, pues No voy a ser yo el que entre aquí Os lo puedo decir ya Pero ya mismo Esto fuera, esto fuera No creo que me den los bloques, tío Voy a seguir picando un poquito Si tiene una pala Esto sería mucho más fácil Pero probablemente Lo está matando Porque quiera Porque quiera conseguir su cabeza Muy probablemente Hostia, me venía bien un slime ¿Qué es eso, tío? Yo aquí al lado El puto slime, tío A ver ¿Qué es esto? Eso es un cementerio Ok Ahora spawner Hostia, pinta de drama Para que te cagas De calvary gel me doy Pero las dos hermanas Me las llevo yo ya Loco ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poquito acojonado Tío, aquí hay restos encima Pero no sé Que supone que debería activar Tío Me da esa sensación De que debajo de estos bloques Va a haber algo No Debería Haber una spawner aquí o algo No sé Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, tío Vale, pues nada Pues vamos a subir ahí arriba En lo que hay Loco Y aquí hay otra cabaña De brujas, ¿no? Míralo Hostia Pues no está mal, ¿eh? No Déjame En paz Cacho Madre mía Cuántas cosas Vale Pues voy a intentar subir, tío Voy a intentar subir A ver qué tal A ver si merece la pena, ¿eh? Espero que haya arriba Algo interesante A mí no me jodas, ¿eh? Pues están al alcance Aquí no podemos hacer Una doble witch hat Que te cargas de épica No sé si habrá otra Por ahí Como sea una triple Ya te puedes tocar A ver No sé Mira ya, por ejemplo Esa está pedida, tío Estoy seguro que es esta pedida Porque ahí hay una antorcha Con una puta De esta puesta Con una Eso ¡Eh, eh! ¡Una triple! Una triple, tío Vale Se puede hacer una triple witch hat aquí, ¿eh? Que realmente tampoco sepa que se quiere tanta eficiencia Pero Para algo se mira Un cofre Espero que haya aquí Una nether star, tío Porque me ha costado subir He dicho De eso no se vive el mundo Vale Me cago en tu puta madre Bueno, pues es una Una bonita Un bonito tulipán rojo Y una Y una horquilla azul Espérate Y cinco rosales Y dos telas de araña Me cago en la virgen Y los tontos Me cago en la virgen ¿Cómo me haces esto, tío? ¿Reirás más? Me cago en la virgen Ya están durmiendo, tío Me cago en la virgen Madre mía, ugly Eh, que no llego, no llego Vale Pues voy a seguir explorando Creo Después de bajar por esa montaña Ya he visto el desierto, ¿vale? ¿O qué había hecho? ¿Qué había hecho? No quiero saber nada Pero esto me lo llevo Vale Después de Después de estar un rato Me he dado cuenta que estaba Justo en la dirección Justo detrás de mi casa, ¿vale? Y aquí se supone que está el desierto Y no está tan lejos de la mesa Lo cual me alegra, tío A ver, buscamos en concreto Un sitio dentro del desierto Donde esté Hay elevación, ¿vale? O sea, si no hay elevación Tampoco pasa nada Pero si hay elevación Pues solo nos llevamos, ¿vale? Willy Y eso me lo llevo yo Vale Eh, aquí hay cactus Podría llamar los cactus Pero es que sudo bastante De los cactus ahora mismo Se está lloviendo, tío ¿Qué pasa aquí? Vale Está justo al lado del world border, tío Hacemos una montaña Que esté bien ¿Qué es esto de aquí? Aquí no hay nada Pues vale Pues muy bien ¿He visto algo? No Es la arena flotando Pues vale Pues muy bien No hay nada aquí, tío Vale, vamos a ver Vamos a ver Lo que se puede desbloquear Ahora mismo Porque lo que se puede desbloquear Joder Qué mierda de lluvia Te lo prometo A ver Vamos a pensar un poquito No hay ninguna otra estructura Que me esté pasando No Vale Aquella montaña que hay allí Podría estar bien Pero lo que pasa es que está demasiado pegada A otro bioma Y eso tampoco me Me termina de gustar ¿Vale? O sea Vamos a ver Si se tiene que elegir Pues elegiría ese sitio Pero tampoco me Y esta montaña también Es que Yo busco una montaña que esté En medio del desierto ¿Vale? Que no se vea nada más Eso tiene buena pinta Eso tiene buena pinta Te lo digo Voy a rimarme más Una aldea ¿Vale? Pero no tiene pinta Es un Es un Es un ¿Cómo se llama? Es un desierto normal ¿Vale? Si fuera un desierto plateado O algo así Otro Otro tipo de desierto Sería bastante montañoso Pero al momento este No sé No me gusta Quizá esa montaña Sería la más ideal De momento esa montaña La dejo en el punto de mira ¿Vale? Dejo en el punto de mira Que no me desagrada para nada Mmm No está mal No está mal De momento el desierto Que estoy viendo Tampoco es que me Me cause mucha ¿Sabes? Pero eh No está mal Tío Está en el otro punto El vuelo border Tío Otra mierda de esas No pueden subir Otra vez ahí arriba Una Una viral y de what Vale Ahí abajo hay una daño En que te cagas Pues nada gente Voy a mostraros Dónde está Que en teoría Debería estar al lado No estoy usando nada En el senderpearl Si En cuanto tiro alguna Pero El otro Me da igual Vale El tema es que Tampoco es un mapa muy grande De momento lo que sea desbloqueado Entonces no Realmente no importa mucho El viajar Porque a lo mejor es un Mil bloques cuadrados Y eso te lo haces en nada Corriendo Vale Y debería estar Todo lo pegado posible Para allá Debería Vaya Me ha caído justo En la misma salida Mira como tiro un enderpearl Y sobrepase sin querer El vuelo border Me muero O sea que hay que Hay que llevar cuidadito Gente Ya lo vi diciendo yo Que hay que llevar cuidado Con esas cosas Que Alguna vez que otra Me ha pasado Y digo yo que No Que no queréis eso No queréis meter fuera El vuelo border Ya tenéis que ser Pasados muy rápidos Con el enderpearl Porque a veces Si sobrepaséis demasiado Os morís Mira ya lo estoy viendo por allí Está justo al lado Lo cual me Me congratula Venga Ah Dios mío Vale A ver Oh que está como mola Siempre ha molado muchísimo Esto tío Vale Esa montaña Esta montaña Que hay aquí Ahora mismo Me resulta Muy atractiva Gente Madre mía Joder tío Otra invocación De esas de mierda Vale ¿Esto qué es? Esto lo he visto desde lejos Y me ha parecido muy sublento Oye pues se ha bloqueado bastante ¿No? ¿Qué es esto aquí tío? Vale Otra estructura Que probablemente Ya me he investigado Porque está eliminada Lo malo Sabéis que De las mesas Es que La gente viene aquí A raidearlas ¿Vale? Viene aquí A llevarse Todo A llevarse Todo 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 Este Mira mira A llevarse Todo la arcilla Lo cual es normal ¿Vale? Porque no se puede obtener Arcilla Súper Súper Fuerte De otro tipo de forma ¿Vale? Si te puedes cocinar Arcilla Lo que tú quieras Está el portal ahí tío Si puedes venir por el portal Pero Eso es lo que me gusta ¿Vale? No me gustaría Plantar la base Y que alguien Muy tonto Aunque No debería Por qué ocurrir ¿Vale? Aquí Aquí es que puedo plantarla Donde yo quiera Porque hay mucha montaña Eso es lo bueno De la mesa Ya me diréis en los comentarios Donde queréis que ponga la mesa Lo que no quiero es que plante yo la mesa Digo la mesa Sí Lo que no quiero es plantar la base Y que algún tonto Venga Y me estropee el terreno Tío Porque Por ejemplo Yo que sé Si raidea eso Y quita esa montaña Pues me la suda bastante Pero si yo tengo ahí mi base Que esa es una pedazo de sitio Es un pedazo de sitio Para hacer la base Me gusta ese sitio No hace más de que sea tan alto Simplemente que sea Que sea Que sea grande ¿Vale? Y que se me ponga a picar al lado Pues me resultaría bastante Me pondría bastante agresivo No le voy a decir yo que no Vale A ver Pues no sé Ya me diréis en los comentarios Que os parece Decidme Decidme Que queréis Que yo le haga esto Dios mío Cofre de Doji La Virgen Santísima Esto es que está picando O se está haciendo aquí una casa Está picando De forma aleatoria ¿No? Bueno, aleatoria Lo veo más y lo recto Tío ¿Será la casa? ¿Se querrá hacer la casa o qué? No creo Hostia, no jodas ¿Qué pasa aquí? Yo sé que el cambalón También se quiere hacer Una casa del desierto O algo así Me ha dicho Pero no Bueno, no lo sé Pero ¿Qué pasa aquí? A explotar Compañero ¿Por qué? ¿Por qué vas a explotar? ¿Esta dungeon, tío? Pues no sé Ya me diréis Donde queréis que haga la base Bueno, espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Chao a todos! ¡Chao!